Buenas a todos, bienvenidos al canal Ideatronic, en este video les voy a estar mostrando rápidamente todo lo que he podido construir después de 3 años de haber comenzado con el emprendimiento las máquinas que tengo, los productos que ofrezco y otras cositas más así que espero les guste muchísimo este video, se lo disfruten y comencemos Por acá tengo las impresoras 3D, para las personas que siguen el canal desde hace bastante tiempo saben que yo solo tenía Ender 3, pero la verdad es que ya quería un crecimiento en llaveritos 3D quería unas máquinas que funcionaran muchísimo mejor, que me ahorraran muchísimo trabajo a mi y ahí fue donde conocí las Bambulab, que en este momento tengo 4 y se las voy a mostrar más a detalle por acá tenemos la primera Bambulab A1 que compré, es una máquina demasiado eficiente, trabaja súper bien tiene sistema multicolor, eso quiere decir que estos cambios de color que vemos acá o sea, del blanco al azul, la máquina automáticamente lo hace yo no tengo que estar encima de ella cambiándole el filamento, poniéndole acá, no yo simplemente pongo los colores acá, acá tengo el azul, acá tengo el blanco y la impresora automáticamente hace los cambios de color en este caso estoy sacando un pedito de 150 unidades y miren, algo bastante interesante es que por ejemplo estos dos llaveros iban saliendo mal porque se les cayeron algunos números y yo desde el celular lo que hice fue omitir esos llaveros para que no los hiciera más o sea, me ahorrara material y me ahorrara tiempo y vean, que chimba, una Ender 3 obviamente no puede hacer esto pero bueno, ahí tenemos la primera Bambulab A1 por acá tenemos la segunda, que de hecho esta la compré como la semana de haber comprado esta porque quedé enamorado de las Bambulab y dije necesito otra urgentemente y acá la tenemos, en este caso me ha pasado lo mismo alguno dirá, pero vean, no que son más buenas realmente fue una equivocación mía a la hora de poner los números le puse muchísima velocidad y pues obviamente algunos se despegaron pero bueno, no pasa absolutamente nada la impresora simplemente está haciendo los que quedaron bien y ahí tenemos la segunda impresora primera, segunda, vamos por la Bambulab A1 Mini esta es mucho más pequeña pero es igual de eficiente, de rápida esta yo al comienzo la había comprado con AMS pero como la cama de impresión es tan pequeña, es de 18x18 se me ocurrió la siguiente idea y dije voy a comprar una Bambulab A1 sin el AMS, le voy a quitar el AMS a esta y pues se lo pongo a esta y me ahorro un dinerito y pues de esa manera lo hice pero igualmente la pongo a hacer llaveros cuando son llaveros de simplemente dos colores pues esta va a funcionar también perfectamente el carrete lo ponemos en esta parte de atrás que de hecho ya se va a acabar el filamento pero ahí lo tenemos y funciona de lujo también lo que pasa es que es más pequeñita pero de resto igual y acá tenemos la última Bambulab que esta fue la que compré hace como un mes y no estoy mal y parce, estas impresoras en serio da un gusto trabajar con ellas en este caso son 17 llaveros y se demora simplemente como 3 horas con 50 4 horas, imagínense en eso o sea imprime súper, supremamente rápido entonces ahí tenemos la cuarta Bambulab y para finalizar acá tenemos una Ender 3B3 que esta es una colaboración que yo hice con Creality no la utilizo para hacer llaveros pero cualquier otra pieza que salga no sé si alguien quiere un trofeo si alguien quiere una escultura cualquier cosa que no sea llaveros de una la pongo a trabajar porque es una máquina que imprime supremamente rápido de hecho he visto varios reviews no las he puesto a prueba todavía pero en varios videos dicen que es mucho más rápida que la Bambulab y la verdad es que sí lo creo porque cuando esta empieza a imprimir es una loca completa entonces ahí la tenemos entonces en esta parte de acá tenemos lo que son 4 Bambulab y una Ender 3B3 y ya para ir terminando por este lado y acá tenemos las últimas dos impresoras tenemos una Creality CR10S Pro esto es un maquinón es una máquina gran formato es de 30 por 30 por 40 centímetros de alto la verdad es que no la utilizo mucho porque pues la utilizo como para trabajos grandes pero hace poquito hace como unos 5 días nos salió un letrerito de 29 por 18 centímetros así que la prendí y la utilicé y la verdad es que es un lujo completo trabaja súper bien yo la pongo a imprimir siempre a 100 milímetros sobre segundo y ningún problema y ya para finalizar tenemos en esa esquina la legendaria la mítica Ender 3B3 con esta máquina fue que comenzó Llaveritos 3D así que la tengo como una reliquia como un trofeo allá en esa esquina esta si no la prendo para nada en cualquier momento me va a tocar bajarla por acá porque se viene una máquina nueva pero bueno ahí la tenemos una Ender 3B3 entonces en conclusión tenemos lo que son 4 Bambulabs tenemos una Ender 3B3 tenemos una CR10S Pro y una Ender 3B3 y por acá tenemos otra adquisición después de 3 años con Llaveritos 3D por fin me dio por comprarme una impresora de papel la verdad es que yo la sentía como poco necesaria pero después de que la compré me di cuenta que se pueden hacer muchísimas cosas con una impresora de papel en este caso es la Epson L3251 con Wi-Fi la compré principalmente para hacer llaveros en acrílico y para hacer las guías de los envíos les voy a mostrar por acá unos llaveros en acrílico que tengo por acá tengo uno esa impresora sirve para hacer este tipo de llaveritos o sea la impresión me refiero por acá tenemos otro y la verdad es que es un producto que también se vende súper bien entonces como les estaba comentando es algo bastante necesario si usted tiene un emprendimiento créame que esto le va a servir muchísimo también hago las guías para los envíos para lo que es nombre dirección ciudad teléfono etcétera etcétera y que les iba a decir también se puede emprender con esto por ahí tengo algunas ideas para poder hacer algunos productos para vender aparte de llaveritos 3D sí entonces una impresora a papel otra de las cosas que también estamos haciendo en llaveritos 3D es vendiendo filamentos para impresión 3D soy distribuidor oficial de esta marca que se llama 4D Lab es una marca nacional pero eso no quiere decir que solo los vendan en Colombia también se encuentran ubicados ya les digo en México Estados Unidos Panamá Ecuador y Venezuela es un filamento que la verdad me gusta bastante porque viene muy bien embobinado su calidad su grosor la cantidad de colores que trae les voy a mostrar este si no estoy mal este es como un gris y si efectivamente es un gris su embobinado es súper bueno también le dan a uno garantía o sea si el filamento a usted le sale defectuoso que le sale como con humedad usted les escribe a ellos y ellos con mucho gusto se lo cambian a uno así que por eso no hay problema en mi caso tengo aquí bastantes unidades que me acabaron de llegar tenemos rojo tenemos azul en dos tonalidades diferentes tengo amarillo tengo celeste un dorado y más que todo negro y blanco si no estoy mal acá tengo como unas 30 unidades así que súper bien mi idea sería poder comprar muchos más filamentos para llenar toda esta parte de acá abajo de filamentos y poder distribuir ¿por qué lo quise hacer? por varios motivos el primordial sería como por tener filamento para mí y también ayudar a los emprendedores de mi zona ya que muchas veces nos toca comprar de afuera y esperar dos o tres días a que llegue el filamento pero en mi caso no va a pasar así en mi caso si ustedes quieren comprarme un filamento ese mismo día los van a poder obtener para poder hacer sus proyectos esperemos que pase la moto bueno ya pasó la moto y el segundo motivo es por tener un pequeño ingreso extra para mí para de esa manera yo poder costearme los mismos filamentos que distribuyo y bueno ahí los tenemos es algo que llevo haciendo hace muy poco hace como unos dos meses y medio casi tres meses pero me llena de mucho orgullo porque de esta manera ayudamos a que llaveritos 3D siga creciendo así que sí vendemos filamentos para impresión 3D y uno de los últimos servicios que estamos implementando en llaveritos 3D es el servicio de corte láser con esta hermosura de máquina que es la Creality Falcon 2 Pro con esta es la que hacemos los llaveritos en madera MDF también los letreritos pintados y algunas cositas más es increíble esta máquina tenemos lo que es la cabina para la cuestión del humo tenemos extractor de humo claro que sí tenemos el asistente de aire es una máquina de 22 vatios puede hacer muchísimas cosas pero estamos en el punto en donde estamos pensando qué es lo que podemos hacer con esta máquina algo innovador algo chévere algo que se pueda vender y que la gente lo quiera comprar mi novia se quiere meter en este tema el corte láser así que yo la estoy apoyando pero estamos en ese proceso como de pensar qué es lo que queremos hacer con esta máquina realmente ya que tiene muy buena potencia por el momento lo que les digo letreritos llaveritos tal vez portavasos bueno cualquier cosita que el cliente quiera nosotros miramos la manera en la que se lo podemos hacer esta máquina miren es súper buena es grande es de 40 por 41 si no estoy mal pero bueno se pueden hacer muchas cosas tenemos ese servicio de corte láser por si ustedes lo desean y es algo bastante bueno que tenemos en llaveritos 3D y esto sería todo por este video dejen por ahí un comentario ustedes cuánto tiempo llevan con su emprendimiento y cuántas máquinas han logrado comprar la verdad yo me siento muy feliz muy contento yo siento que todo es paso a paso no es como comenzar algo y de una pum 50 millones para comprar de todo pues si hay personas que lo hacen así pero que chévere es ver el proceso el paso al paso el conseguir una máquina luego comprar otra luego adquirir esta y bueno y poco a poco se va creciendo dejen por ahí también un comentario qué máquina les gustaría comprar llenen por ahí esa caja de meros comentarios de lo que sea un like que es muy importante una suscripción estamos a muy poco de llegar a los 100 mil suscriptores y eso me hace bastante feliz y bueno eso sería todo y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!